Necesitan 25.8 mililitros de una solución de nitrato de plata para precipitar todos los iones cloruro en una muestra de 785 miligramos de cloruro de potasio, formando cloruro de plata. ¿Cuál es la molaridad de la solución del nitrato de plata? Entonces vamos a plantear la ecuación química en este caso. Tendremos primero nitrato de plata, acuoso, que reacciona con cloruro de potasio, acuoso. Es una reacción de doble desplazamiento, plata, el positivo de uno, se va con el cloruro, el negativo del otro, ambos con la equivalencia 1-1, porque el número de asequiométrico es 1. El único número asequiométrico de la plata diferente de 0 es 1 positivo. Y el cloruro de plata es una sal insoluble, así que va a precipitar en estado sólido. Y el otro que se va a producir en este caso sería potasio de equivalencia 1 positivo con nitrato de equivalencia 1 negativo, para generar el nitrato de potasio, también acuoso. Teniendo esta ecuación química clara, sabemos que todos los números estequiométricos valen 1, ya que es una estequiometría 1-1. Una vez que sabemos los números estequiométricos, podemos plantear la solución del ejercicio mediante técnicas estequiométricas. En primera instancia vamos a tener factor de conversión químico. Procedemos entonces a invocar el esquema básico de cada término de un factor de conversión químico. Comenzamos con el valor del dato, que correspondería a la sustancia de la cual conocemos más, que sería el cloruro de potasio. Entonces, 785 miligramos de el cloruro de potasio. Convertimos de miligramos del cloruro de potasio a milimoles. En este caso, el milimol lleva la unidad teórica y el miligramo el valor de masa molar. El potasio tiene un peso de 39.10, que se repite una vez, más el cloruro 35.45. El resultado, dos decimales de confianza, 74.55. Una vez que lo tenemos en milimoles del cloruro de potasio, podemos plantear el ratio estequiométrico de milimoles del cloruro de potasio a milimoles del nitrato de plata. En la ecuación química, habíamos dicho que todos los números estequiométricos valen 1. Con esto ya haríamos tener los milimoles del nitrato de plata multiplicando. Ahora lo que voy a hacer es dividir entre el volumen de la disolución del nitrato de plata, que sería 25.8 en unidades de mililitro, y en identidad, solución nitrato de plata. De esta manera, tenemos el siguiente análisis dimensional. Miligramos del cloruro de potasio que multiplica. Miligramos del cloruro de potasio que divide. Milimoles del cloruro de potasio que multiplica. Milimoles del cloruro de potasio que divide se cancela y el resultado se expresará como milimoles del nitrato de plata multiplicando en cada mililitro de solución del nitrato de plata dividiendo, que son las unidades aceptables para concentración molar junto con mol sobre litro. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos la aritmética. 785 divide y abre paréntesis 25.8 por 74.55. El resultado a tres cifras significativas es de 0.408. Con lo cual, tenemos la concentración molar que estábamos buscando. Y ahora vamos a proceder a resolverlo por la técnica alternativa. Teoremas de álgebra. Entonces, recordemos que el teorema base... Vamos a hacerlo ya con el teorema que es. Que lo han visto ya en ejercicios semejante a este. O en la parte teórica, en los cuadros azules, está el teorema. Entonces, como nos están pidiendo información sobre una sustancia expresada en concentración volumen, del lado de la incógnita tendríamos la concentración de la incógnita por el volumen total de la sustancia, digo, de la disolución que contiene la incógnita. Del lado derecho tenemos una información en masa. Así que sería igual al producto entre el ratio estequiométrico incógnita sobre dato multiplicado por el cociente masa sobre masa molar. Eso porque el dato está dado en masa. La pregunta en este caso corresponde a la concentración. Así que mando el volumen total de la disolución incógnita a dividir. Con lo cual tenemos el teorema que resuelve este escenario. Así que simplemente usarlo como fórmula para resolver este ejercicio. La identidad de la sustancia incógnita en este caso es... El nitrato de plata. El ratio estequiométrico habíamos dicho que es 1 sobre 1. 1 sobre 1 es igual a 1 y en multiplicaciones se puede ignorar de plumazo. La masa del dato, 785 miligramos. La masa molar del dato, que es el cloruro de potasio, 74.55 pero en unidades de gramo sobre mol. Multiplicado por el volumen total de la disolución que contiene la sustancia incógnita, 25.8 mililitros. En el análisis dimensional tendríamos lo siguiente. Mili que multiplica, mili que divide. Gramo que multiplica, gramo que divide, se cancela. Y el resultado se expresaría en... Mol que divide a una división en realidad está multiplicando y litro continúa dividiendo. Y mol sobre litro son unidades de concentración molar. Por lo tanto, lo único que quedaría es operar la aritmética, que nos volvería a dar 0.408 a tres cifras significativas. Con lo cual alcanzamos la misma respuesta tanto por factor de conversión químico como por teoremas de álgebra. Teniendo en cuenta que el cociente mol sobre litro es equivalente al cociente milimol sobre mililitro. Ambos son concentración molar. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de neutralización ácido-base. Y también estequiometría de precipitaciones. Ah, esta es una de precipitaciones, por cierto. En el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.